C-U-0-0-F-1-OR barra baja de barra baja los cielos, type E-V-N-T, text, acontecido, relevance, 0,050319266, disambiguación, type, person, text, actor, relevance, 0,034582105, disambiguación, type, other, text, motivo, relevance, 0,02490318, disambiguación, type, other, text, ID, relevance, 0,023344565, disambiguación, type, other, text, y, relevance, 0,023344565, disambiguación, Doc Sentiment, Magnitude, 8,8, Score, 0, Label, Neutral, Language, S-Data Content, barra baja NLP, barra baja Categories, igual a mayor que E.